El Cemento Avellaneda está instalado en este centro de distribución y lo tiene como un punto estratégico, como plataforma de transferencia de poner sus productos a mejor alcance de sus clientes. Principalmente estamos atendiendo todo lo que es Valle de Conlara, Sur de San Luis, ya que el resto lo atiende la planta de La Calera. El haber instalado la provincia, una estación de transferencia, una plataforma como es La Sal, es una acción moderna, muy visionaria. Creo que la ubica en un lugar privilegiado de todas las provincias mediterráneas porque no lo hemos visto en otras provincias. Que haya una participación gubernamental fundada en la logística, el concepto de logística. Es un concepto muy importante y que lo hayan declarado política de Estado. A veces con pequeñas medidas logísticas se logra un mejoramiento en los costos mucho más rápido y con menor esfuerzo que lo que puede ser en la producción. Entonces, para nosotros que hemos participado del comienzo, es algo muy visionario, lo apoyamos porque estamos convencidos que este es el camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!